Música 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 Señores, guarden silencio Y pongan mucho cuidado Voy a cantar un corrido De un pueblo muy afamado Se llama Traigo estas alegres notas De mi ranchito querido Música Traigo estas alegres notas De mi ranchito querido Música De los barrancos y arroyos Donde siempre hemos vivido Como recuerdo sus montes Donde jugaba de niño Música Rancho de Jesús María Siempre te llevo conmigo Música Por donde quiero que yo ando Te recuerdo con cariño Y estos versos que te canto Música En tu honor yo los dedico Música Para un amigo sincero Siempre abierta está mi mano Mi amistad yo se las brindo También todos mis hermanos Si demostramos cariño Lo hacemos con mucho agrado Música 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 Que bonito es Culiacán Donde está mi linda tierra Música Por Dios que yo no la cambio Aunque me muera por ella Porque allí está mi familia Y mi madre que es tan buena Música Adiós mi rancho querido De ti me estoy despidiendo Aunque yo me encuentre lejos Día a día te recuerdo Para todos mis amigos Música Música